...Villa, se la lleva Ramos, está intentando el Madrid tener un poquito la posesión Ante este Barcelona tan dominador no es fácil, pero al menos ahora lleva ya un par de minutos ahí achuchando el equipo de Mourinho Esien, marcó Benzema en la primera y lo hizo también Leo Messi Madrid 1-Barcelona 1, el gran clásico del fútbol español en el Bernabéu Si esto acabara así, todo seguiría igual en la tabla Distancia de 16 puntos A favor del Barça, Mascherano ha ido mejorando claramente en el partido Mascherano Bueno, no era difícil, ¿no? De la manera que empezó sobre todo con ese error Ojo, porque va a haber cartulina amarilla para Thiago Clarísima esa amarilla para Thiago y qué buena recuperación de Pepe, ¿eh? Buenísima recuperación de Pepe Porque esta recuperación es recuperación de amarilla precisamente Si no hace eso Thiago, se va Pepe Buenísima recuperación de Pepe